No, este talante tan fuerte que me hace perder el control Si quieres vuelvo yo quiero, si quieres todo lo traigo Con una condición, si vuelves por mí Ya te sea en mi cama, que yo seré tu diablito Hasta por la mañana, si tú tienes ganas Si yo tengo ganas, me aguelito sin alas Ya me voy a volar Ya me voy a volar Que tus brazos sean mi reto Y estar a tu lado es lo más bonito que ha sentido Busca mi corazoncito y te necesito aquí Porque te quieres pa' mí Ay mami te quiero, sin amor infinito Y yo te necesito Pide lo que quieras, si tú y yo querido Ya me quiero, te quito Oh, 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 oh Nadie te lo hace como de luego yo Oh, 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 mi fuego Si vuelves por mí Ya te sea en mi cama, que yo seré tu diablito Hasta por la mañana, si tú tienes ganas Si yo tengo ganas, me aguelito sin alas Ya me voy a volar Niña no me dejes caer Ya me voy a volar Que tus brazos sean mi reto Ya me voy a volar Y estar a tu lado es lo más bonito que ha sentido Nunca este negrito y te necesito aquí Porque te quieres pa' mí, mami Yo no sé lo que decirte todo lo que siento por ti Pero al verte mirarte sin ti pa' Galicia Yo me quiero oír Y yo te romperé Y yo te romperé Tú mi Julieta Como en un sueño Yo tanto te quiero es mi corazón Que es un juguete que puedes usar y en otro La de te levanta esa puerta que me vas a perder todo Si quieres puedo, yo quiero Si quieres puedo, yo quiero Con una condición Si vuelvas conmigo, que sea en mi cama Que yo seré tu negrito hasta por la mañana Que si tú tienes ganas, si yo tengo ganas Me aguelito sin alas Ya me voy a volar Díselo rubia Ya me voy a volar ¡Papetit! ¡Papetit! Ay,ami Yes edo Y eso es Este video ¡Que te digo! ¡Amomeni玉o Ale! Y mi corazón No es un juguete que pueda pisar y estar conmigo La tendencia de la fuente se perderá el control Si quieres, pues lo quiero, si quieres, conmigo Con una condición Cuidas los vídeos de mi cama Quiero seré tu diablito hasta por la mañana Si no tienes ganas y yo tengo ganas Me hable y tu chino, 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 chino Échame a volar ¡Aquí! Corazón, corazón ¡Qué lindo! ¡No, no! Bueno, Lidia